La compañía de transporte Uber anunció que ha comenzado a utilizar su flota de camiones de conducción autónoma para transportar carga de manera regular a través de Arizona para múltiples clientes tras haber concluido un periodo de prueba. El anuncio marca la primera vez que se informa sobre el uso ordinario de camiones de autoconducción para transportar carga regular luego de que la compañía diera a conocer en noviembre de 2016 el envío del primer cargamento comercial de 51,000 latas de cerveza a través del estado de Colorado. Un camión de carga regular con un chofer deja el remolque en un punto de transferencia, generalmente un estacionamiento en las afueras de la ciudad. En ese lugar el remolque o la caja es conectada con un tractocamión de autoconducción de Uber que la transportará a través de las carreteras estatales a otro punto de transferencia. La tecnología aún no está desarrollada a grado que permita a los grandes camiones de carga autoconducidos ingresar a las ciudades y dejar las mercancías en los almacenes o las tiendas. La compañía no informó cuántos camiones se está operando actualmente en Arizona, el estado con las leyes más permisivas para aprobar la tecnología de vehículos de autoconducción. Tampoco informó qué tipo de productos se está transportando ni cuántas entregas ha completado de manera autónoma. En mayo pasado, Uber lanzó una aplicación denominada Uber Freight que combina camiones con empresas que necesitan envío de carga en todo el país. La idea es combinar los sistemas de autoconducción con los camiones de carga regular para usar choferes en rutas cortas y dejarlas largas distancias a los sistemas de automatización. Notimex